Dos casos de antavirus en Chiloé encienden nuevamente las alarmas en la Seremia de Salud Regional. De acuerdo a estadísticas, la aparición de contagiados en la isla prevé será una temporada compleja. Sí, efectivamente tenemos dos casos de antavirus en Chiloé, lo cual es inédito, porque normalmente el antavirus, los casos que habíamos tenido ahora principalmente no son, por el trabajo forestal y acá en la provincia de Yanquíhué, en Mayor, pero en Chiloé no. Por lo tanto, esto nos demuestra que es una enfermedad producida por el ratón de coli larga y que hay que tomar las medidas preventivas, sobre todo en la fecha que estamos aproximándonos, el clima ha mejorado, los paseos familiares empiezan a hacerse más comunes. Por otro lado, Velocchio hizo un llamado a la población a tomar las medidas preventivas, considerando la proximidad de las vacaciones y las salidas familiares. Si va a transitar en zonas de bosque, que sea en las rutas autorizadas, en los senderos, y si va a ir a los campings, lo mismo, verificar que la zona donde se va a instalar esté limpia, con el pasto corto, y las casas que puedan arrendar o cabañas, antes de ingresar, o las mismas propietarias que vuelven a sus casas de veraneo, ingresar y ventilarlas, porque la ventilación, la luz, el aire, mata a este virus, y el aseo con cloro en la superficie, ¿no es cierto?, que podrían haber estado, o haber pasado rodedores, es muy, muy importante. Para evitar el contagio de antivirus, las medidas básicas de higiene son ventilar los lugares cerrados, utilizar cloro para desinfectar utensilios, eliminar basuras y desperdicios y enterrarlos a lo menos a 50 centímetros de profundidad, entre otras medidas. Lo importante es evitar el contagio del virus que puede llegar a ser mortal.